Shabbat Shalom Todavía no se ha ocultado Voy rápido Que no se me vaya a trabar La lengua a trabar Séptimo Aposento es llamado Kodesh Kakadoshim Este séptimo aposento Tiene el nombre del lugar Donde entraba Kohen Gadol Una vez al año Santo y los santos Es el más sublime de todos los aposentos Aquí llegan todas las almas de los justos Y santos Y entran en el deleite y regocijo En la presencia del resplandor Aquí estos no son detenidos En ningún lugar Si sabe y se estudia De estos aposentos No va a estar pensando Del pensamiento Testigo De Jehová No va a estar pensando Del pensamiento De los saduceos Que le preguntaba A la gente ¿Te acuerdas Cuando naciste? No Dice el otro Ah entonces También cuando te mueras Nada te vas a recordar Así es que disfruta La vida Y como eran Los élites De aquel tiempo Y no esperaban Y no esperaban A Mashiach Porque dicen ¿Dónde en el texto Se encuentra Mashiach? No lo miro Pues no Está en nombres de lugares En códigos Pero así literalmente No lo encuentran Hasta en el libro De Daniel Pero como ellos No consideraban El libro de Daniel Como religioso Nada más los cinco libros Y nada más Leían lo literal Entonces Si se estudia Todo esto No va a tener La mentalidad Disminuida Miren A estos Aquí llegan Todas las almas De los sadikim Y kedoshim Y entra En deleite Regocijo En la presencia Y el Del resplandador De la shekinah Y la ima Y permanecerán En este lugar Hasta la venida De Yahshua Mashiach Ven David Y decimos Ven Yahshua Ven Esos ejércitos Que van a aparecer No van a ser Ángeles Nada más Aunque van a haber Todo tipo de rangos De ejércitos Ahí Pero ahí también Van a aparecer Ángeles humanos Que un día Tuvieron un cuerpo Como el suyo Como el mío Paralelamente A estos siete Apocentos sagrados Elohim También dispuso Siete apocentos Del otro lado Para el lado Del maligno Uno es Purgatorio Inferno O Hades Bueno se conoce así No Perdón No es uno Nada más Con estos términos Es conocido En diferentes religiones Aún en el cristianismo En su traducción En el Yajash Lo aparece así Pero el primero Es llamado Bor Que es foso Segundo es Shahat Destrucción El tercero es Dumah Silencio El cuarto Tit Yaben Que traducido es Sieno El quinto Sheol Que traducido es Osario El sexto es Salmavet Sombra de muerte El séptimo es Tierra baja O eres Taktigit Estos Son los siete Apocentos Del lado Maligno La mala inclinación Igualmente recibe Siete nombres Uno es Ra Todos los lugares Donde usted mira Acerca de la traducción Que le dieron A Rasha Dice Impío Es otra traducción Pero es Rasha Viene de Ra Viene entonces Directamente Del término Malvado Uno entonces De los nombres De los siete nombres De la mala inclinación Es Ra Dumah Impureza Soné Odeador Mire aquí Entra A veces Por ejemplo Los comportamientos De uno Eben Piedra Mishol Piedra de tropiezo Arel Incircunciso Sefaní Vípero O víbora Estos diferentes nombres Usted encuentra Uno de estos nombres O varios En el libro De revelación Juan Tenía concepto Ya de esto Y esto lo da El Sogar Posteriormente Donde aparece En el año 135 De la era Común El propósito De estos Aposentos Elokim Con el fin De contaminar Más a los Malvados Y castigarlos Por no haber Seguido el buen Camino Mientras estuvieron En el mundo Elokim Promulgó Y decretó Cualquier persona Descendiente De Adán Que desee Purificarse Y vivir Los mandamientos De la Torah Será ayudado Por mí Ahí viene El dicho De la Iglesia Popular Donde dicen Ayúdate Que yo te ayudaré Talmud Verso Verso Capítulo No voy a decir Que yo estoy diciendo Eso Que está en la Escritura No Es un dicho Y le proporcionaré Menos Por lo La cual Él Ella Será capaz De servirme La idea Delokim De sacar A los israelitas De misraelim Es O era Para que me sirvan Porque usted Sale De las religiones A una verdad Eterna Para que le sirvamos Servir Elokim Quizás Digamos Si hablamos De la comunidad En general Estamos sirviendo Un cálculo A ver A ver si me ayuda De 10% 15% 20% De la comunidad En el cristianismo En el cristianismo Se cree Que es 80% Que no sirve ¿Usted dice De la palabra De lo que es la Torah Todo Lo que conciene Ayudas Que viene temprano A mover las cosas A acomodar Como un cohen Ah Si estamos Como un 8 10% Es muy baja Pero Ahorita Ya empezando El inicio Pues ya van A ver Esperamos Que si Que se suba A los 25% Ahorita en la lluvia En la primera lluvia Va a caer Las bendiciones Que si Ya necesitamos La ayuda Entonces Pero Si nos miramos Desde esa perspectiva Pero que tal La casa Le ayuda A los hijos A ser Nutridos En la Torah Le enseña Palabritas Hebreas Hace Pues la comida Atiende el marido Bueno Observa Varios puntos Y me bote La Torah Pues es servir A Yahweh También Entonces Que tanto Servimos A Yahweh En esa perspectiva Desde lejos Del Shul De la Keilah En nuestros hogares Quizás 90% Digo Si yo creo Que el otro Por ciento Sería en la alimentación Verdad Que tal vez No todos Podemos Tener Lo que es Lo que venden En Yahudá Coche O no tenemos Ganado Para poder hacer Nosotros Sí Está tremendo Pero Si Todos Yo creo Que todos Aplican La Torah Amén Pongámosle Entonces 80% 90% 99.9 Y andamos Más lejos Ahí 80 90% 100% Fuera Pero como Alexander Viene acá Y mañana Viene al culto También Entonces Contamos Alexander Como uno De los 80% O no Todavía No he hecho La transición El primer Aposento Se denomina Como Bor Foso Es como Foso oscuro Con Paredes Lisas Que no tiene Ningún tipo De Asidero Donde agarrar Pues Cuando un alma Le sentencia A entrar En este lugar Los Shedim Vienen Y lo rodean Y lo empujan Hacia abajo No hay aquí Ninguna Agarradera Donde puede Agarrarse Y salir Del Bor Esto Lo escribe Este lugar Dejaron Que Davidcito El dulce Cantor De Israel Experimentara Él saca Este lugar En uno De los Salmos Que él Escribe Él Le llama Arena Movediza A Hoyo Sin fondo Donde Agarrar No Hay Donde Se va Se va Se va Cuando Dumas Ve que Un alma No es Aceptada En el Aposento De la Santidad Se la Lleva A sus Dominios Bajo La Autoridad De Dumas Hay otro Ángel Y ahí Siguen Los Nombres Bor Le sacan Sus ojos Y que Fueron Causante De su Caída Que Ya Bueno Se Ay Con Los Ojos Porque Está Tremendo Davidcito Miró La Bacheva Ahí Por El Ojo Salomón Miró A las Mil Mujeres Por Los Ojos Mira Usted Tirado Un Cien Ahí Por Los Ojos Mira Que Otros Tienen Más Que Usted O Igual Que Usted Por Los Ojos Todo Por Los Ojos Dice Dice Yahshua Si tu Ojo Fuera Ocasión De Caer Sácalo De Ti Es Mejor Que Entres Que En el Guinom Sin los Ojos Que Teniendo Los Dos Ojos Y Hubo Uno De Los Obispos De La Iglesia Católica Cuando Se Estaba Formando Saca Sus Ojos Y Otro Se Corta El Órgano Masculino Empezaron A Tener A A Aplicar Los Textos Literalmente No Estoy Diciendo Que Lo Hagamos Porque Todos Seríamos Ciegos Sin Ojos Y Eunucos No Imagínense Aquí Hay Mucho El Segundo Aposento Es Nominado Shaha Destrucción Es el Más Oscuro Que El Primero Tiene Tres Puertas Y Ahí Aquí Llegan Miren Donde Voy a leer Todo esto Desde Arriba En la Primera Puerta Hay Un Super Llamado Tirya El Cual Está A cargo De Millones De Ángeles De Destrucción Este Viene Tirya Tiene Poder Sobre Aquellos Que Corrompen Sus Almas Al Derramar Sus Ceras En El Suelo Mire Los Que Se Masturban Está Prohibido Eso Especialmente Estoy Hablando Con Los Hombres Y Aquí Viene La Mitzvah De La Procreación Y Se Explica Eso Apart Realizan Actos Homosexuales O Masturbación La Gente Que Practica Estas Aberraciones Nunca Viene Delante De La Presencia No 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 Se Presta Shekinah Sobre Ellos Estas Almas Son Traídas En El Segundo Aposento Luego Entonces Son Juzgados Estaba Yo Leyendo Un Artículo Y Es Acerca De Una Consejera Del Área Sexual Y Dice Casi La Mayor Cantidad De La Gente Que No Usa El Uso Natural De Las Mujeres En Donde Se Penetra La Mujer Sino Que Lado Equivocado Son Homosexuales O sea Y eso Muy Común Para Afuera Llegamos En Ciudad Juárez Y este Predicador Dice Bueno Hay Sexo Esto Sexo El Otro Y Luego Los Homosexuales Y Luego Digo Yo Donde No Es Aceptado Eso Que Usted Esté Con Su Mujer Como Si Fuera Homosexual Porque Es Mujer Y Está Prohibido Eso Entonces Estas Almas Son Traídas En Este Segundo Aposento Luego Entonces Son Juzgados En La Segunda Puerta Hay Otro Supervisor Cuyo Nombre Es Tasquifa El Cual Está Encargado De Otro Ángel De Destrucción Este Ángel Es El Encargado De Castigar A Los Que Practican Incesto Y Sofilia Que Sofilia Meterse Con Animales En Vez De Que Se Casa Con Una Mujer Se Mete Con Una Borrega O Con Una Burra O Vice Versa Porque No Hay Hombres Que Se Animen A Casarse Aquí Y Se Se En En El Lado El Otro Por Alemania Por Todo Lo Que Es Ese Lado Rusia Hombre En La Tercera Puerta Se 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 S Se Tiene Tiene Bajo Su Mando Los Espíritus Sucios Que Se Encargan De Castigar A Los Que Ensucian El Pacto De Bredmela Hay Hay Tener Mucho Cuidado Con Eso Mucho Cuidado Jóvenes Mis Dos Ahijados Cuídense Mucho Si Se Quieren Casar A Los 18 Años Cásense Pero No Ensucien De Lo Que Se Les Hizo Porque Es Muy Sagrado Muy Sagrado Y Las Mujeres Que Se Meten Con Hombres Que Tienden Ya Ese Ya Entraron Al Pacto También Son Cacigados El Tercer Aposento Se Llam Duma Silencio Es El Más Oscuro De Todo Posee Cuatro Entradas Y Ahí Puede Leer Un Poco Más Acerca De Todos Esos En La Tercera Entrada Se Encuentra Un Supervisor Llamado Hasta Bajo En Jandrion Es El Encargado De Todos Los Dolores Enfermedades Fiebres Con Las Cuales Castiga La Gente Según Se Lo Merezcan Luego Sigue Ahí Excita Además Otras Fuerzas Denominadas Ira Mira Af Como se dice Ira En Hebreo Af Dice Llegaron Estas Siete Personas Y Todos Habían Tomado Igual Pero Uno Le Pica Alguien A Esta Persona Uno De Ellos De Los Siete Y Se Pone Más Borracho Y Empieza A Dar Con Todo Sabía Que Cuando Uno Deja Que El Sol Se Ponga En Nuestra Ira Se Vuelve Uno Como Borracho Eso Ya Es Pecado Que Yahweh Nos Ayude Porque Esa Área Tenemos Nosotros Que Controlar Estas Personas Tomaron Estaban Bien Estaban Bien Ellos Hubiera Salido Bien Todo Nada Más Alguien Le Fue A Decir Algo Y Se Pone Doblemente Borracho ¿Por Qué? Por El Efecto Del Alcohol Y Por La Ira Póngase Cuidado A La Gente Que Se Enoja Pero Ahí Es Pecado Hágas De Cuenta Que Haya Tomado Si Está Gordita O Gordito Haya Tomado Ocho Cervezas O Una Docena O Uno Dieciocho Si Está Más Gordito Ponga Cuidado Verá Ahí Es Donde Ya Entra Lo Que Es Considerado Pecado O No So A A Mí Eh Pues Yo No Tenía Ninguna Intención De Dañarlo Yo Solamente No Quería Que Hiciera Un Desastre Ahí Que Lo Controle A Fuerza Y la Gente Puede Decir Si Predica La Palabra Y Mira Cómo Se Metió No Golpea A Nadie Nada Más Lo Controle Pero Tenía Una Fuerza El Cuarto Posee Llamado Didyabén Sieno Lugar Atraída Las Almas Las Personas Que Hacen Pecar A Otros Y Luego Son Pesadas En La Balanza En Yom Terua Era En Este Día Se Decide Quién Vivirá Quién Morirá En Este Lugar Se En En Un Agente Que Se Llama Dios Extraño A Cual Tiene La Gente Que Quiere Ir Lugares De Estudios De Torá Para Aprender Y Cumplir Los Mandamientos Diciéndoles Que Disfruten Que Disfrute Obtiene De Esto Porque Te Sacrificas Tanto O sea Que Vienen Y Observan Y Dicen Desde Las Diez De La Mañana Te Levantas Y Luego Estás Aquí Todo El Día Y Te Aguantas El Calor Yo No Yo Para Qué Mejor Me Quedo En Mi Casa Viendo Fútbol Ir Al Gimnasio Que Necesito Un Poco De Forma Mis Malicia Malicia No No Diciendo Que No Es Mala El Chisme Si No Quieres Dañar A Nadie Mejor No Pero Por qué Hay Chismosos Se Preguntan No Porque Hay Gentes Que Le Gusta El Chisme Si No Hay Gentes Que Le Gusta El Chisme Pues No Habrían Chismosos El Quinto Aposento Voy A Brincar Rápido Sheol Posee Una Sola Entrada El Guardián De Este Lugar Se Lama Eiva En Amistad Cuya Tarea Consiste De Sucitar Peleas Y Riñas En El Mundo Miren Nada Más Este Lugar Que Se Lama Sheol Tiene Efecto En El Mundo Presente No obstante Si una Persona Da Caridad A Los Pobres En Época De Lambruna Con El Fin De Alimentarla De Mérito De Esta Acción Acciona Que Estos Ángeles Sigan Expulsados Del Mundo Cuando Los Que No Conocen Torá Se Ayudan Unos A Otros En Momentos De Necesidad Y Los Que Conocen Torá No Lo hacen Entonces Estos Agentes Se Vuelven Muy Poderosos Que No Viven Torá Miren Nada Más Estos Están Bien Organizados Bien Organizados Bien Organizados Que Yahweh Nos Ayude Porque Si No Hacemos Una Cosa Hacemos La Otra Si No Recogemos Desparramamos Sigan Leyendo Ahí Por Favor Qué Dijo O No Estos Son Espirituales Los Aposentos Que Hablamos Primero Si De Los Siete Y Estos Siete Son Ya En El Ambiente Espiritual El Otro Mundo Es Otro Mundo Ahí Viene El Sexto Aposento El Séptimo Aquí En Este Séptimo Se Encuentran Todas Las Almas Impuras Cuando Una Persona Peca Una De Estas Almas Descienden Y Se Adhiere A Este Es El Más Elevado De Todos Los Aposentos Y Posee Cuatro Entradas Hacia Los Cuatro Puntos Cardinales A Través De Las Cuales Se Vislumbra Un Poco De Luz Que Brilla Desde El Aposento De Kedoshim A Través De Las Puertas Pasan Los Gentiles Justos Y Los Que Honraron A Los Israelitas Y Guardaron La Torá Aquí También Entran Los Que Ayudaron A Los Observantes De La Torá Para Que Observaran En Ese Aposento También Hay Un Lugar Separado El Cual Contiene Seis Puertas Que Se Abren A Aposento Principal En Uno De Estos Lugares Llegan Los Gobernantes De Las Naciones Que Beneficiaron A Israel E Hicieron Dignos De Mérito Y Por ello Posee El Lugar Especial Que Es Iluminado Por Aposentos Santos Saben Que Su Papá Y Trump Han Beneficiado Mucho Al Pueblo Israel En Nueva York Su Papá De Él Parece Que Donó Dinero Para Que Compraran Una Sinagoga Y Participó Que Ya Bueno Nos Ayude Que Vengan Gentes Que Diga Sabe Que Yo En Vez De Pagar Esto Al Gobierno Mejor Lo Dono La Comunidad Porque Va A Tener Parte En El Otro Mundo Y No Estoy Diciendo Que No Venga A Estudiar Torah Que Venga A Invitarlo Pero Necesitamos Alguien De Los Que Contribuyan Para Seguir Enseñando Torah Ahorita No Me Sumergí Mucho En El Soar De 100% Nada Más Entre Los 15 20% De Leer Leer Textos Y Bajar Los Textos Acomodan Los Textos Y Yo Creo Que Ahora Que Estoy Bien Todavía Bendito Si Agua Estoy Saludable Puedo Aprovechar Para Hacer Más Riquezas En El Otro Mundo Es Que No Sé Pero Quizás Ya De Repente Ya No Voy Estar Trabajando De hecho Mi Esposa Ya Le Dije Si Quiere Seguir Trabajando Si No Ya Deja De Trabajar Pero Si Necesitamos Que Los Que Contribuyen Sigan Contribuyendo Y Toda Raba Porque Lo Han Hecho Y Sépanlo Bien Que Tienen Un Lugar Muy Especial En El Otro Mundo Alguien Nos Llamó Esta Semana Y Le Dijo A Mi Esposa Este Yo Traigo Mi Aportación Cada Vez Que Vengo Pero La Primera Vez Lo Eché Ahí En Ese Sobre La Segunda Vez Ahí Estaba Todavía Y Eché Más La Tercera Vez Ahora Que Vine En Sucot Ahí Está Todavía Y Le Eché La Tercera Vez Y Lo Primero Que Hice Fue Llegar Ayer Y Cheque Ahí Ya Completamos La Renta Ya Ya Completamos La Renta Pero Hay Gente Es Muy Responsable Que Usted No Mira Acá Y Otros Que Mira Usted Acá Muy Responsable Quiero Que Sepa Usted Que Tiene Un Lugar Muy Especial En El Otro Mundo Independientemente Del Fallo De Los Otros Mis Vot Esta Es Muy Importante Bereshit Ya Voy A Cerrar Bereshit Cuando Se Escribe Beit Reish A Sin Y 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 Tate A A Ver Si Es Así Égame Checar Pero Cada Una De Esas ¿Cómo Se Lama De La Manera O Estar Alguien Puede sacar Los Númeres Que Contiene Estas Palabras Esta letra Es Bet Reish Aleph Sin Sin Y Y Te Tav ¿Saben qué código contiene esto cuando se saca su gematría? No Tiene 1820 Eso ya empezamos otra vez Un saludo para los que nos han Un saludo desde acá La comida Tiene Tiene El código La dematria De 1820 ¿Saben cuántas veces aparece el tetragramatón Yod He Vav He En todo En toda la Torah Los cinco libros De los 304 1805 Letras ¿Saben cuántas veces aparece el tetragramatón ahí? Aparece 1820 Veces Exactamente el código De la palabra De Bereshit Deletriendo cada una de las letras En sus códigos Shabbat shalom Vamos a ir ya cerrando Ahora sí Que empiecen a servir Ya están servidas las Los 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 Hay siete tierras Esto me faltó Después 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 Ya Ya no voy a entrar ahí Quiero concluir ya Si quieren venimos mañana Y le seguimos Oh ¿Quieren venir mañana? Dice que ¿Cómo está esto? Pon atención Entonces En la palabra Bereshit Aparece 1820 El código Que es la cantidad De veces Que aparece El tetragramatón En los cinco libros De Que escribió Moshe De Bet Alamete Israel Que aparece 3412 En el libro De Deuteronomio Ahora Hay otra cosa Hay otra cosa aquí Yo quiero aclarar esto Porque es muy importante Mashiach Mire Usted saca la cuenta De Bet Dos Bet Dos Alef Uno Alef Uno G5 Vav 6 G5 ¿Qué número Tenemos ahí? Solo las letras Iniciales Solo las iniciales ¿Están poniendo atención Todo el día? Solo las iniciales Cuatro Esas dos letras Más Uno Cinco Más Uno Seis Más Cinco Once Más Seis Dieciséis Más Cinco Perdón Ahí perdí Dos Más Dos Cuatro Once Dieciséis Diecisiete Acá Más Cinco Veintidós ¿De qué habla El veintidós? De Mashiach Alef Atá La geometría Ahora Otra perspectiva La geometría De uno Al tres Palabra De uno O sea De uno Y tres Uno Y la tercera Ok Noventa y nueve Nuevecientos Noventa y nueve Y luego Ahora contando De uno Aquí está Es esto Miren Aquí está De dos Cuatro Y cinco También es Nuevecientos Noventa y nueve Ahora Bará Eb Ashomayim También Nuevecientos Noventa y nueve 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 Dividiéndolo Perdón Por cinco veces Es Cuatro Mil Nuevecientos Noventa y cinco Que es la suma De las veintidós Letras hebreas Incluyendo Las Sofit Mediante las cuales Se criaron Todas las cosas Aquí están Las veintidós Letras Alef Atab Mil Mil Cuatro Y nuevecientos Noventa y cinco Más los Sofit Que son cinco Tres mil Quillientos Da un total De cuatro mil Nuevecientos Noventa y cinco Hay matría De la tercera Quinta Sexta Palabra Es Ochocientos Ochenta y ocho Que aquí están Elokim Ashomayim Be'et Ochocientos Ochenta y cinco Ya están Servidos todos Quería indagar Más acá Pero se ocultó El sol Ahí están Más Aquí nos bajamos De nueve Ocho A siete Y de ahí Nos bajamos Al seis Pues está todo Codificado ahí Todo codificado Aquí entra Mucho En códigos No No tuve tiempo De ponerlo En 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 Facebook Ahora Mashiach La palabra El secreto Revela Yohanan Uno En hebreo Si en manera El principio Era la palabra Y la palabra Estaba con elokim Y la palabra Era elokim Acá está El verso Completo La palabra Debar Su gematría Es Doscientos Seis Que es la misma Gematría Su esencia Que es Etzmo Ya que la palabra Hablada Expresada Es la esencia Del que habla Corintios Uno quince Es la imagen Betzelmo Del loquim Invisible En Atvash Las primeras Tres palabras De geometría Es 1459 Como sigue Aquí está En Atvash Esta Bereshit Hayá Adabar En el principio Era la palabra Si Es 1459 Ahora 1459 Es exactamente La matriz De las veintidós Letras De brees Como sigue Veintidós Letras Mire Aquí ya Son puros Códigos Esto viene En realidad Que los veintidós Las veintidós Letras De breas Son los bloques De la construcción De la creación Que puede considerarse En la primera Y la última Letra Conocida Como Alefit Y creo De los cielos Et Aquí Barah Et Ashmayim Como se dijo Anteriormente La matriz De las últimas Siete palabras Es 646 O sea Y la palabra Estaba con el Okim Y la palabra Era el Okim Del verso 1-1 De Yohanan Entonces La matriz De este Es 646 646 También la matriz De el Okim Si se cuenta 600 En el lugar De 40 De la Final Mem O sea Nada más Cambiando esto Por 600 En vez de 40 El nombre El Denota bondad Amorosa En el lado Derecho Y el nombre Loquim Denota Veracidad Y el lado Izquierdo Severidad En el lado Izquierdo 1-1 Aquí está Completo El texto Hay un problema Con ese texto Porque no hay En hebreo Esto se trajo Del griego Pero se cree Que es el único Libro que se escribió En hebreo Porque hay Este Pues pruebas Internas Aquí está Todo el texto La gematría De todo el verso 1-1 Es 1790 Que es La gematría De Mashiach Esto es Fascinante Muy fascinante Muy fascinante Todo esto Cuando usted Entonces Mira Yahweh En la Torah Y esto No es idolatría Para muchos Es idolatría Es el mismo Yahweh Es el mismo Mashiach En códigos De estatus Bueno Ahí están Los demás Y ahí Cerramos Nosotros Adelante Agarón Dale un aplauso Si quiere Pero No